El mundo en tibia, sueño, sol, jadeal Desde su boca, de verbiado dulzón Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz me llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que irá el vestigio del futuro Así verdes luces del amor Desde el rejita bajo un halo de ron ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guión? ¿Qué nunca viste la hojarazga enrepirá? Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca brisara toda la ternura de tu acuario Si la luna enrojeciera el ser No volvería a triunfar en tu alma Yo sé que haría largos viajes por llegar Parada estoy aquí, esperando que Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansar No volvería a triunfar en tu alma No volvería a triunfar en tu alma No volvería a triunfar en tu alma Si la luna enrojeciera el ser O las impanas recorrieran tu estante Tú volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperándote Todo se oscureció y ya no sé si el mar descansará Habrá crecido un tallo en el hogar La luz habrá desnado gente sin fe Esta botella se ha vaciado también Que ni los sueños se cobijan del rumor El licor no vuelva ya, déjame ir Pues necesito más, nacen en los pies en la lluvia No 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 No